El día de hoy en el que presentamos una nueva inversión de la empresa Resurja, una empresa que gestiona los residuos sólidos de la provincia y que prestamos servicios a los 97 municipios, y que sin duda cumpliendo los compromisos que adquirió esta empresa cuando en el año 2013 se le adjudicó de nuevo el servicio. En este caso el compromiso era de invertir 52 millones de euros en lo que es la mejora de vehículos, de equipamiento, también mejora en las distintas plantas de la provincia, concretamente en la de Linares, aquí en Guadiel y en Jaén, en la carretera de Fuertarrey, que permita avanzar en ese proceso de economía circular, cuyo objetivo no es otro que intentar aprovechar del último gramo de residuos que genera la población en la provincia de Jaén. Unas plantas que permiten no solamente continuar con el proceso de recogida selectiva que se realiza en los distintos municipios a través de los contenedores azules, amarillos o verdes, sino que también se profundiza en esa selección de residuos en cada una de las plantas, además de producir compost, además de producir energía eléctrica a través de un proceso de gasificación. Y en este caso con la inversión de más de un millón de euros en estos seis vehículos que van a seguir prestando servicio en los vertederos de la provincia de Jaén, en las plantas de la provincia de Jaén, con ese objetivo de prestar un servicio de calidad a nuestra ciudadanía. Y, por supuesto, con un servicio y unos precios competitivos para los ayuntamientos, que son al final quienes tienen que pagar este servicio que recalan en la ciudadanía. Y en ese sentido destacar de nuevo el que la adjudicación que se hizo a la nueva empresa supuso un recorte del 10% con respecto a los precios que se venían pagando con anterioridad. Y, cómo no, el valor añadido que tiene la economía circular y es la generación de empleo que supone en estas dos plantas, junto con el personal de recogida provincial, Resurja tiene casi 700 trabajadores y trabajadoras, convirtiéndose en una de las empresas más grandes de la provincia de Jaén.